Luego que la Asamblea Nacional no calificara el proyecto de ley creando oportunidades por inconstitucional, el gobierno hace pocos días presentó nuevamente con algunas reformas el proyecto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que en términos generales es una fusión de la parte tributaria con la parte de atracción de inversiones, excluyendo lo laboral. La propuesta del Ejecutivo reforma 19 cuerpos legales que hacen relación a diversas materias como tributario, arancelario, financiero, inversiones, telecomunicaciones, monetario, etc. Según el gobierno con la aprobación del proyecto de ley aspira a recaudar 1.400 millones de dólares en dos años, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional. El mayor peso de la recaudación será en las contribuciones al patrimonio de ciudadanos y empresas, la disminución de deducciones de gastos personales y el cambio de tarifas para el pago del impuesto a la renta para las personas naturales. Además, se plantea una mayor participación de la inversión privada en el sector petrolero, una mayor concentración de poder de mercado de las dos grandes operadoras de telefonía móvil en el país y el otorgamiento de incentivos tributarios para nuevas inversiones en todos los sectores de la economía, generando una competencia desleal con las actuales inversiones. Ahora le toca a la Asamblea Nacional a través del CAL calificar o no el proyecto de ley presentado, que a nuestro juicio nuevamente es inconstitucional.